Esta es la bolsa que vamos a decorar en una bolsa de algodón. Os dejaré el enlace a donde he comprado esta bolsa y a todos los materiales que voy a utilizar en este vídeo en la cajita de información. También os voy a dejar un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Como veis es una bolsa de algodón. La voy a planchar para poder pintar sobre ella mucho más fácilmente. Le voy a quitar las arrugas y así trabajaremos mucho mejor. Esta es una plancha de viaje y yo le he puesto la temperatura máxima que alcanza. Pero si tu plancha es una plancha normal pon la temperatura media para no tener ninguna sorpresa. Ya tengo la bolsa planchada y voy a meter un cartón por la parte de dentro para que no me traspase la pintura y manche el otro lado de la bolsa. Voy a sujetar el cartón con unas pinzas para que no se mueva la tela. Para la decoración voy a utilizar este stencil que es de American Deco Art y también lo voy a sujetar con las mismas pinzas para que no se me mueva. Si también lo prefieres puedes sujetarlo y ayudarte de cinta de carrocero o cinta de pintor para asegurarte que no se mueva. Incluso si no tienes pinzas de este tipo puedes utilizar pinzas de la ropa para sujetar el stencil. Y una vez que esté bien sujeto vamos a prepararnos para empezar con la pintura. Para pintar vamos a utilizar la pintura Show Soft que es especial para tela de la marca American Deco Art. Voy a empezar con el color rosa oscuro y lo voy a ir aplicando con un pincel de estarcir. Esta pintura es especial para tela y perfectamente lavable. Como quiero hacer una combinación multicolor lo voy a ir aplicando al azar a pequeños toques diseminados por todo el stencil. También podemos aplicarlo con una pequeña esponja. Ahora vamos a utilizar el color mandarina de la misma pintura para tela Show Soft. Fijaros que también se puede aplicar perfectamente con un pincel. Vamos a hacerlo con un pincel que afinamos más. Con esta pintura podemos pintar cualquier tipo de tela, incluso zapatillas, ya que esta pintura es completamente lavable. Ahora vamos a utilizar el color turquesa índico. Esta bolsa la estoy decorando porque me va a servir para la playa. Me gusta mucho este estampado, tiene unos fondos muy alegres y es la idea que tengo. Esta bolsita me la voy a llevar a la playa. Vamos a continuar con el color amarillo brillante. Como estos colores se pueden mezclar entre sí, si por ejemplo mezclas el rojo con el amarillo, pues obtienes el naranja. Si mezclas blanco con rojo, puedes obtener el rosa. Dependiendo de la cantidad que pongas de cada uno, pues obtienes un tono más intenso o más clarito. Ahora vamos con el color aguacate brillante. Lo bueno de esta pintura es que la podemos aplicar con un pincel para afinar más, con una esponjita o con un pincel de estar. Ahora vamos con el color verde manzana. Me gustaría saber vuestra opinión sobre qué tipo de prenda de tela os gustaría que pintásemos en el canal. Dadme ideas para este verano. Ahora vamos a usar el color azul primario. Si no queréis usar tantos colores como estoy utilizando yo, podéis hacerlo en bicolor o simplemente con un color que daría bonito. Para terminar vamos a utilizar el color rosa bebé. Y ya con todo pintado vamos a retirar el esténcil. Y como el esténcil no me ha cubierto toda la superficie de la parte delantera de la bolsa, pues voy a continuar con el pincel hasta el borde. Voy a continuar el dibujo, voy a hacer una especie de caracolitos y voy a continuar con el dibujo. Me lo voy a inventar, digamos. Voy a ir combinando los diferentes colores para ir terminando los dibujos. Esta parte es la que más me gusta. Esto es simplemente ir continuando los dibujos y hacer pues caracolitos, circulitos, corazones, lo que se te ocurra. Aunque si te gusta más dejarla solo con el dibujo del esténcil, pues también lo puedes hacer. Y ya tengo el trabajo terminado. Ya tengo aquí terminada mi bolsa para la playa. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario. Me gustaría saber qué tipo de prendas te gustaría que pintásemos con pintura de esta especial para tela. Dale a like y si compartes el vídeo en tus redes sociales me ayudas un montón. Ya que así el canal sigue creciendo y yo puedo seguir haciendo vídeos para todos vosotros. Me encanta ver vuestros trabajos. Así que si haces alguno y me etiquetas en Instagram o lo compartes en mis grupos de Facebook, yo encantada de verlos. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.